Sí, bueno, mira, yo creo que lo principal es, como te comento, evitar los plásticos, evitar los granos, los enestrógenos, pero bueno, ¿qué tendría que sustituir? Pues yo te recomiendo que sustituyas con proteína de buena calidad animal. Definitivamente, el consumir, vamos a decir, carnes orgánicas de libre pastoreo es una cosa increíble. Sí, de inmediato noto la diferencia. Carnes, huevos lácteos, todo eso de libre pastoreo es muy bueno. Órganos son súper importantes, tanto el hígado, por ejemplo, como el corazón. Yo les recomendaría que los consumieran por lo menos una vez por semana en diferentes presentaciones. Obviamente también el hecho de consumir carbohidratos de buena calidad, por ejemplo, como las frutas, la miel. Este, y incorporar un sistema en el cual tú trates de ayunar, por lo menos por un periodo de 12 a 16 horas diariamente. El ayuno alza mucho la testosterona, se ayuda bastante también con el tema hormonal. Y ya hablando más específicamente de suplementación, pues el zinc, el magnesio, el omega 3, ¿ok? Son súper importantes para el tema de desarrollo. No sacarle la vuelta a alimentos ricos en colesterol por el miedo que se ha establecido ya a nivel mundial. Ah, es que el colesterol no va a hacer paros cardíacos. Y no, ahora sabemos que son muchos factores diferentes. No solamente qué tanto colesterol consumes, pero sí sabemos que muchos alimentos con colesterol son buenos para producir hormonas, como la yema de huevo y, como te comenté, las carnes animales, las grasas animales, las grasas de los lácteos, etc. Tratar de alejarse lo más que puedan los aceites vegetales de cocina. ¿Verdad? También eso es una buena recomendación. ¿Qué más podemos agregar a nuestra vida diaria? Ejercicio de high-intensity interval training con resistencia, o sea, fuerza, levantando pesos. Por lo menos tres veces por semana levantar pesado. Unas dos veces por semana hacer algún tipo de cardio. Y todos los días tratar de hacer algo de high-intensity interval training. Incorporar sauna y hielos, ¿no sabes? El hielo, la terapia de la ice therapy, el sumergirse en hielo, lo increíble que es para tus niveles hormonales y de testosterona. Al igual que el sauna, por las heat wave shot proteins, que son una excelente forma, los dos, en combinación, para elevar tus niveles de testosterona. Yo creo que esas serían las recomendaciones principales o las que yo, por ejemplo, aplico. Además de como evitar, ¿no? Yo evito más, ¿no? O sea, una dieta perfecta, una dieta bien hecha evita el estar tomando otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este movimiento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!